Gracias por ver el video. Gracias ayer por haber dicho que sí a este asunto de charlazo de datos abiertos. Además, gracias por que cuando me dijo que sí, creo que no sea que en ningún momento te he mandado un correo. Y además, ese correo se lo mandé estando haciendo un curso sobre Wikimedia, escuchando hablar a Patricia Arista, y me puso a buscar esas cosas de la Patricia y de repente veo que la comunidad en la que estaba Patricia ya está dando un impacto que está bueno para poder pasar a hacer una charla. Creo que nos puede ayudar a desaburrarnos, porque muchos pensamos que sabemos de datos, a ver que no sabemos de nada. Y bueno, adiós decidió que sí. Yo ni siquiera sabía, no sabía qué nada, ya sos una mental, pero siempre hacen un congreso de ti, queremos, conmigo, conmigo y así. Así que nada, es parte de la cosa que estamos tratando de hacer acá, es reflejarnos nosotros en el Instituto, haciendo un río de la manera posible, y generando cosas que pensamos que son de utilidad para el Instituto, para facultar. Es una tabacana que hoy coincide quizá, porque vamos a poder ir, coincide en una charla sobre seguridad social, que usted también está. Bueno, lo que pasa es que, ya se metió dos veces esto, y tal, ¿no? Como va a ser una charla de ese cambio. ¿Cuánto necesito? ¿Todo bienes? Pues no, este... Así que bueno, nada, es eso, así que escuchamos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eh... Nos vemos aquí en la masa, todos somos del Chino, y formos parte de Dato Uruguay, que lo primero que siempre me gusta aclarar es que es una ONG, no una empresa. O como hacemos software y cosas boleticas, o como hacemos software y cosas boleticas, y uno lo asume, es una empresa y no se vea. Eh... ¿El resto? Si te tienes un chat para primera vez, ¿estás tuve? Sí, es tuve. Ah, ya. Bueno. A lo que nos dedicamos a nuestra ONG, es básicamente estos tres pilares, ¿qué es? Que son, la construcción de herramientas de tecnología sí, pero eso es una de las cosas más importantes que vamos a hablar hoy, que no es otra cosa que usar tecnología para el bien común, como para solucionar los temas públicos, que vamos a preguntar un poco más en detalle. Para poder hacer eso, necesitamos trabajar en generar comunidad, tanto alrededor de los temas que nos interesan, como de la generación de datos para trabajar sobre esos temas. Y para que existan esos datos, para que exista esa comunidad, tenemos que pincharle un pinotos con un montón de gente, haciendo activismo, para que haya interés en abordar esos temas, o de vuelta, para que se comuniquen, por ejemplo, o se generen, y se recojan los datos necesarios para trabajar. Estamos, de alguna manera... Seguimos a pasar un video flojo del... Estamos, de alguna manera, en el punto de intersección, entre lo que es el Gobierno Abierto, que lo vamos a definir un poco más adelante, y explicar un poco qué abarca. Esta idea de la tecnología cívica, que en realidad tiene varias definiciones, nosotros tomamos una visión que tiene que ver con la sociedad civil, porque hay visiones de que la tecnología cívica también manda en el ciclo privado, y se puede hacer lata y salvar al mundo al mismo tiempo, y la incidencia política tradicional, o sea, tratar de cambiar la realidad de alguna manera. ¿Nos vemos? Ya que está, ya está. No, ya está, ya está. Bueno, nuestra forma de trabajo tiene que ver con lo abierto. Va a ser la palabra que es más bonita en esta tarde. Y tratamos de que, de alguna manera, empape todo lo que hacemos. O sea, realmente creemos que es una mejor forma de trabajo y más eficiente. No lo hacemos exclusivamente por fitismo, ni lo hacemos necesariamente por una especie de convención moral, sino porque estamos convencidos, convencidas, de que es la forma más eficiente de trabajar y la que nos ha mostrado que nos da mejores resultados. Para empezar, en una rica de innovación abierta, como a poner un estipulo, nosotros lo hacemos desde el ámbito de redes sociales. Nos volvemos, como decía, en el ámbito de gobierno abierto, que para adelantarme un poquitito, trabaja con el tipo de transparencia, participación y colaboración, y para mí lo más importante es la última parte de colaboración. No tiene mucho sentido que sea un gobierno abierto, sino que llegamos a un punto donde los conocimientos de las personas que están en distintos ámbitos, en distintos sectores sociales, de alguna manera potencian los proyectos. Por eso tratamos de 100% de nuestros proyectos en alianza. Esto es algo que aprendimos en el camino, no lo hacíamos en el inicio, pero lo aprendimos bastante rápido. Primero que nada, que es mejor trabajar juntos, solamente con gente que sabe, pero en segundo lugar, porque nosotros no sabemos de los temas que trabajamos. Al poder hacer proyectos sobre salud, sobre educación, sobre derechos humanos, sobre los otros millones de cosas que hacemos, o nos pondríamos a estudiar muchísimo, o nos juntamos con gente que sí sepa de eso. Y entonces rápidamente caímos con una lógica donde nuestra estrategia está en la parte técnica, en usabilidad, en diseño, en pensar las estrategias del proyecto, en estas lógicas de apertura, y trabajamos como socios que no solamente aportan al conocimiento específico del tema, sino que también nosotros les aportamos formas de trabajo de esta lógica a la interna de esas organizaciones. Usamos también mucho herramientas de pensamiento de diseño para la construcción de problemas públicos. Si les suena el pensamiento de diseño, es una forma de trabajo que viene muy enganchada al diseño industrial, arranca en los 90, y está basada básicamente en pensar en empatizar con las personas, con los usuarios, con los ángeles que van a usar un producto, idear en conjunto, pensar las soluciones en conjunto, pero contemplarlas rápidamente, probarlas y después iterar. De hecho, muchas de las ideológicas de las empresas de tecnología, de las metodologías ángeles y qué sé yo, normalmente tienen una raíz en ese tipo de cosas. Nuestra forma de entender el pensamiento de diseño va más asociada a la solución del problema público, que es una rama que se desarrolló más bien en Europa, en particular hay un lugar que se llama Mindup, se llamaba más generalmente, en Dinamarca, donde lo que hicieron fue agarrar todas esas ideas pensadas como para productos y llevarlas al campo de lo social. Las empresas tenían una especie de entidad, combativa por cuatro ministerios, donde usaban estas técnicas para solucionar problemas en todo el estado. No están muy bien. Trabajamos todo bajo una lógica de conocimiento abierto. Esto significa que todo lo que nosotros generamos está disponible para hacerlo utilizado. Eso es en general. Desde lo que escribimos, la interfaz de las albinaciones, el geográfico, el código, los datos, etc. Datos abiertos obviamente es uno de los puntos centrales y eso fue la razón por la que nacimos. La organización, que dicho sea de paso es un acrónimo Datos abiertos, Transparencia y Acceso a Inmunación, nace porque Uruguay empezaba a metarse en el terreno de la publicación de datos abiertos y no había mucha demanda. Entonces dijimos vamos a hacer algo antes de que dejen de publicar estos datos como que nadie los usa. Ese fue el primer Jim Story que íbamos esperando por hoy. Y bueno, las herramientas que desarrollamos, las desarrollamos en una lógica de software libre, no solamente de web, porque no hay que crear un software, no hay que crear un software, no hay que crear un software, sino porque de verdad vemos que es la forma más eficiente de publicarlas y de que sean reutilizadas. A nosotros lo que nos interesa no es tener más usuarios, no es que el software sea el mejor o ganarle a más nadie. Lo que nos interesa es generar impacto. Y por eso habla de diferencia especialmente con el tema de la empresa. Nosotros no tenemos que vender el software que hacemos, nosotros podemos generar algún tipo de impacto en lo social. Y de hecho en alguno de los casos que vamos a ver al final, les voy a contar como, por ejemplo, en un caso lo que hizo la diferencia fue una persona que usó una herramienta. Y no la cantidad de gente, sino una en particular que tenía la capacidad de cambiar esa realidad. Y por último hacemos todo esto bajo una lógica de la mayor transparencia posible. Esto lo pueden ver en los sitios web, nosotros nos sometemos, por ejemplo, a la ley de socios y la información pública, a pesar de que no somos sujetos obligados. Y también facilitamos la transparencia hacia otras entidades. De hecho tenemos un portal, la información pública, y otras cosas por el estilo que vamos a ir viviendo con los casos. No, de repente no se asusten. Las formas que trabajamos en estas asociaciones con otros organismos son tres. La que más nos gusta, la que más nos lidiante, son las alianzas y convenios. O sea, las relaciones a largo plazo, donde como decía, trabajamos en co-creación con un organismo público, a veces otras organizaciones de sociedad civil, en algún caso muy raro, empresas privadas, organismos multilaterales, organizaciones fuera del país también. En distintas cosas, procesos de evaluación de herramientas, publicación de datos, eventos, cuando hacemos proyectos, a veces salimos juntos a buscar fondos, o alianzas para apoyar proyectos que ya tenemos. O sea, son distintas formas de laburar que dependen del proyecto, pero siempre tiene que ver con esa lógica de que los proyectos son nuevos. Data no trabaja para alguien en general, sino que hacemos un proyecto juntos y compartimos todo. Desde el diseño, el desarrollo, la implementación, mantenimiento, financiamiento, etc. Ya así conseguimos nosotros el diseño. También trabajamos en capacitación, eso es una de las formas que hemos encontrado de la sostenibilidad, en todos esos temas, digamos. Y últimamente nos hemos metido más en una lógica de consultoría, donde por más que no trabajamos en una lógica de proveedor, o sea, no es que alguien en llama, pero su cuenta con data es con data, solo hacemos cosas que nos parece que van alineados a lo que hacemos, si nos permite establecer relaciones que son menos complejas y a largo plazo que en clase. Entonces, si alguien necesita una cosa puntual, a nosotros nos parece que puede ser interesante, pero no nos interesa como hacer un proyecto, se cotiza, se hace, establece muchos altos estándares, y después cada uno sigue el resultado. El paraguas grande sobre el que trabajamos es el de gobierno abierto. Y gobierno abierto, a mi definición, tiene que ver con hacer a los gobiernos más transparentes, participativos y colaborativos. Como adelantaba, a mi forma de entender eso es un camino, o sea, no son como tres cosas en papel, sino que, o más transparencia es la buena forma de generar participación, genuina, porque necesitan información para poder participar de forma o de la redundancia. Y esa participación tiene que poder evolucionar hacia colaboración. Porque así pasamos de una cuestión donde te pregunto, ¿qué opinas? a, trabajamos juntos, y tu opinión incide en cambio la realidad. Todo lo que hacemos, de alguna manera, se engloba dentro de la gráfica de gobierno abierto. Y de vuelta, no es una cosa que esté definida súper estrictamente, pero hay un consenso bastante grande, en particular bajo lo que se llama la Alianza para el gobierno abierto, que es un acuerdo internacional al que lo voy a suscribir, que afina un poco más esa definición. En este esquema, básicamente lo pone como en tres, en esas tres dimensiones, transparencia, prisión de cuentas de integridad, colaboración, innovación y participación. Y si recuerdan el esquema del principio de data, es muy parecido a lo que nosotros hacemos. Y sobre todo en esa lógica del punto de encuentro. A veces es más por el lado de la tecnología, a veces tiene que ver más con política pública, a veces tiene que ver más con datos o infraestructura digital. Nosotros nos movemos en un entorno donde estas cosas se complementan, y saber sólo de una de esas cosas, por lo general, sería un hándicap inmenso. Entonces tenemos que ser un poco en ese sentido como flexibles. Dentro del mundo del gobierno abierto, los datos, es uno de los que más nos interesa, y, a nivel de definición, es casi todo lo que tenga el sufijo abierto, básicamente se basa en las libertades, que están definidas desde la lógica del software libre o del movimiento abierto. O sea, poder usar las cosas, o reutilizarlas, redistribuir, modificar, y como mucho, pedir atribución. Lo que importa de los datos abiertos en particular, es el cumplimiento con lo que se llama los ocho principios de datos abiertos. Si uno presta atención, acá se resuelven la mayoría de las dudas sobre si estos son datos abiertos o no, y suelen pasar a la hora de comunicar información o datos. Los datos tienen que ser completos, o sea, no puede haber ningún tipo de recorte, o parcialidad de ningún tipo. Tienen que ser de fuente primaria. Oportunos tienen que ver, por ejemplo, con la fecha de actualización, o sea, que estén disponibles en el momento que son necesarios. Accesibles tienen que ver, por ejemplo, con no usar formatos propietarios, o que no tenga una codiguera que no se publica, entonces no podés entender los datos que se están publicando. Lo que sale por máquina, indiremente es uno de los que más cuesta a veces, porque hay mucha gente que cree que publica datos abiertos, porque ya no está en PDF, por ejemplo. Acceso también es nada menor, que no tenga ningún costo asociado, o que ustedes tengan una reseña, una autorización puntual, o incluso acceder solo desde un país, todo eso serían las naciones. No ser propietarios, tanto los datos, por ejemplo, si le regeneró una empresa para el Estado, pero la empresa no participe de la comunicación, o de vuelta a cuestiones de formato, o cualquier otra cosa que limita la rigibilidad de los datos. 5. Y la última, que tiene que ser modificado en el tiempo, antes de hablarla de datos libres de licencias, hoy en día se refiere con licencias no restrictivas, porque lo que pasaba cuando no se ponen licencias, es que algunas empresas no se animan a usar los datos, y no hay una licencia que ratifique claramente qué se puede hacer y qué no. Y con esos datos, lo que nosotros hacemos es tecnología cívica, que es de alguna manera generar herramientas, que utilizan esos datos para, en nuestra definición al menos, ayudar a las personas a tomar decisiones informadas, conocer o ejercer derechos. También dentro de esta visión, para hablar de tecnología cívica, estamos hablando de código abierto, o software libre, aún mejor. Y como me adelantaba un poco también, no es una definición necesariamente consensuada, hay gente que entiende que la tecnología cívica puede venir en el sector privado, y asociada al lucro, y hay gente que no. Nosotros creemos que no nos gustemos en contra de ninguna herramienta, que me parece fantástico, que está todo bien, pero difícilmente podemos hablar de algo cívico, si por ejemplo, si por ejemplo, el lucro genera, el clientes al acceso al código, o decisiones de las cuales las personas no están informadas, que tienen que ver con si tenemos más anuncios, que hago computadoras o cosas por el estilo. Intentemos que generar el motivo de lucro, el objetivo de herramientas empieza a chocar un poco con los intereses que deberían tener el nuevo proceso. Es un poco rápido, pero vamos a ver. Y esto se mueve en un ecosistema, que en Uruguay en particular empezamos con el FOCO, que es bastante grande, y está bastante desarrollado. Uruguay empezó a trabajar en estos temas, allá por 2008-2009, las primeras cosas, cuando la Intendencia de Notevideo formó un grupo, que creo que se llamaba ya Montevideo Abierto, que sigue donde su nombre está hoy, con la intención de publicar datos abiertos y promover el soporte libre. Creo que fue en 2009 o 2010, donde salen las primeras normativas municipales de las elecciones, que establecen que los datos de la Intendencia deben ser publicados como datos abiertos, y que el software que desarrolla la Intendencia tiene que ser software libre. Desde esa base, arranca un proceso que luego se lleva a nivel nacional y a RICIC, y bueno, después empieza a tocar los puntos de actores, que ahora en un rato vamos a hablar también. Uruguay arranca bastante temprano con esto. Los datos abiertos se ponen de moda cuando a fines de 2008-2009, en la administración de Obama, sale un... también un decreto, digamos, que establece ese poder de reglas para el gobierno de Estados Unidos, y eso, digamos, dinamiza la lógica en el resto del mundo. No lo inventó Obama, ni mucho menos, la propuesta de la autoridad le inventó Tim Van Derny, que es el mismo que creó la web en el CERN, y de ahí creo que ir a el fin de los 90, pero tal, empezó a tomar impulso, digamos, con esa recomendación. A esa altura, lo que le digo, gente como la Ingencia Monterior ya estaba trabajando en eso, y en 2010 se forma en AGESIC el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos. Lo que está interesante de eso, es que no solo llegamos temprano a empezar a trabajar el tema, sino que llegamos temprano a una estructura que ya era multiactor. En el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos se convocó a Sociedad Civil, donde estábamos nosotros, estaba CAINFO, y se convocó a NOMB en ese momento, pero creo que no, donde estaban, se convocó a la Academia, estaba el FING, con la ronda representada, y más de Academia, se enteró a las universidades privadas, a un montón de organismos del Estado, de la región del INE, que se yo, pero ese modelo de trabajo, donde más que ya era, digamos, un dificultad colaborativo, fue el que se siguió manteniendo para todo el resto de los proyectos alrededor de ese universo. Y este universo, es bastante complejo. Tenemos por un lado, lo que es gobierno abierto, pero no podemos dejar hablar de lo que es gobierno digital, porque se toca, por eso tenemos una materia compartida, en el portal. Algunas cosas cambian de nombre, cuando están tardados de gobierno digital, o de gobierno abierto, pero los conceptos son los mismos. Hablamos, por ejemplo, de registros administrativos, cuando no son datos abiertos, o de datos abiertos cuando se pueden publicar, hablamos de interoperabilidad, en una lógica de mantener los datos privados, dentro del Estado, que no sé si no hace mal, está perfecto porque son cosas convenceras, o de datos de salud, o cualquier otra cosa. Y hablamos de servicios abiertos, cuando el intercambio de datos es libre. Hablamos de software público, tanto si es dentro de la lógica de gobierno abierto, o de la lógica de gobierno digital, cuando estamos dentro del Estado, y de software libre, cuando es por fuera del Estado, aunque los universos son exactamente la misma cosa. Y hablamos de GovTech, que es el término que está de moda, o sea, tecnología de gobierno, aplicaciones, herramientas, para el funcionamiento del gobierno, que son más ciertas administraciones administrativas. Que del lado de la sociedad civil, lo llamamos tecnología cívica, y que vuelve a ser GovTech, del lado del sector privado, porque básicamente son los que generan, o de los que contratan muchas veces a la sede. Y dentro de toda esta maraña de conceptos interconectados, a mí me interesa particularmente, hablar de esta cultura pública digital. Como bien ha estado el gobierno abierto, muchas veces se piensa que datos abiertos, está más vinculado a esta parte del esquema. A ser transparentes, a dar participación, a la rendición de cuentas, y la gente más avanzada, incluso piensa en innovación abierta, generación de patrimonio. Todo eso es cierto, está absolutamente perfecto. Sin embargo, una de las riquezas más grandes, una de las cosas más útiles, y que por lo general es la última en la lista de qué se piensa a la hora de hacer datos abiertos, es que se está generando esta estructura, que sirve para las propias organizaciones que publican los datos, y para la interoperabilidad de las otras organizaciones que ya trabajan. O sea, para el negocio de las distintas organizaciones. Eso es una cosa que... O sea, yo tuve la suerte de aprenderla relativamente temprano, porque con la experiencia de la Intendencia de Montevideo, eso fue lo que les ocurrieron. Empezaron a publicar juegos de datos, y sus primeros consumidores no eran organismos externos, sino otras áreas dentro de la propia Intendencia. Que por un lado, estaban copados y copadas, porque podían publicar información, o sea, que tenían trabajando hace 10 años en una base de datos de los árboles, que nunca había visto ni petejo. Estaban muy felices de que eso se haga público. Y por otro lado, es tipo, ah, existe la base de datos de los árboles, porque yo tengo que hacer los pozos, y me sirvo a saber dónde están los árboles. Entonces, ese entero que la idea, al nivel interno de las organizaciones, es uno de los principales valores, que por lo general es el último que se piensa en la lista. ¿Quién se está pensando en a quién interesa afuera? Y, bueno, justamente de ese tipo de Intendencia, me llamo a Montsechi, actualmente su Secretario de Intendencia, nuevamente, elaboré esta idea de infraestructura digital pública. Cuando teníamos los datos de cómo opera la entidad, cuando teníamos servicios, cuando hablo de servicios, se tienen datos, por ejemplo, en tiempo real, o datos que se consultan. Y agrego toda otra capa de valor, porque, por ejemplo, está haciendo un cálculo. Ejemplo, obvio, son los óvios en tiempo real, pero pueden ser cosas también como meteorología. En realidad hay un cálculo súper complejo, no es el caso nacional de Uruguay, pero uno le pide el pronóstico al NOAA de Estados Unidos, y hay unas supercomputadoras haciendo los cálculos, y luego lo que te dicen es 15 grados. Pero para llegar a 15 grados, gastaron mucha plata en una infraestructura gigantesca y gastaron muchos de las logs, y entonces sale información para darte ese numerito. Entonces vos le estás alegando valor, porque la persona, si le das los datos crudos, tendría que comprarse una supercomputadora para llegar a esos 15 grados. Y sumado al software que permite operar, que además, cuando tenés la posibilidad de generar tu propio software, cuando lo pensás con una lógica abierta, ese software ya facilita hacer estas otras cosas. Vos en vez de comprar un paquete, y después de estar peleando con un proveedor para que ese paquete pueda publicar estos datos como datos abiertos, ya generás cosas que están pensadas para interoperar dentro del organismo, para interoperar hacia afuera, para conectarte con cosas como el tratamiento nacional de datos abiertos, o lo que quieras. Y eso es infraestructura desde la lógica digital. De la misma manera que hay infraestructura pública como las calles, el agua, la electricidad, que lo que permite es a otras personas generar valor, el Estado también genera una infraestructura en el mundo digital que también le permite a otros generar valor. De esto, siguiendo el ejemplo de la intendencia, de la infraestructura como los datos sobre transporte, los mapas, que están todos publicados con datos abiertos, y si alguna vez usan un mapa en cualquier teléfono, usan los datos sobre la intendencia, o que esos datos se subieron en una stream map, o que el stream map alimenta la base de datos de Apple, tanto como la de Google, entonces eso termina llegando. Y nada, con software que desarrollan para publicar la información de esta manera, trabajan. No solo las herramientas propias de intendencia, como el cómo ir, sino Google Maps, Apple Maps, Movit, y muchísimas otras herramientas que utilizan eso. Piénsalo en hacer mapas. ¿Cuántas herramientas usan mapas? Todas se basan en datos abiertos, más o menos, directamente. ¿Cómo se traduce esto a la realidad uruguaya? Bueno, pasan cosas. Y esto es una foto relativamente acotada. La gobernanza general de este asunto se da desde Agesir, que después de algunas idas y cuentas, se armó con el grupo de trabajo del gobierno abierto a la cabeza, eso tiene institucionalidad, está hecho por decreto de 2016, si no me equivoco, y establece que es un grupo que gobierna la dirección del proceso del gobierno abierto a Uruguay, involucra la sociedad civil, involucra academia, muchísimos organizaciones del Estado. y dentro de ese grupo trabajamos. El grupo también de participación, grupo de trabajo de participación, y el grupo de trabajo de datos abiertos. O sea, son como subgrupos para trabajar esos temas en específico. La representatividad de social civil, la hacemos desde la red de gobierno abierto, y en hace poco también de Paranon, que somos un grupo de organizaciones, que venimos atrás del proceso de gobierno abierto, más o menos desde el principio. Y la representatividad de academia, la tiene la UDLAR, a través del proyecto de gestión administrativa, también desde hace un par de años. Antes de haber participado en la facultad de Humanidades, entonces eso terminó cayendo dentro. Y en un par central de ODLAR, de mi opinión, es bastante mejor. Pero también lo digo desde la lógica de que, la academia ya tiene vínculo con el grupo de gobierno abierto, ya tiene vínculo con este proceso, y realmente no somos medio marco con tanta posibilidad de financiación. En estos grupos de trabajo, participan muchos organismos públicos, el INE es uno de los fuertes, y aparte obviamente mexican esta lógica de datos abiertos, de los firmes administrativos, también existe un grupo de software público uruguayo, un catálogo de software libre, o sea que ya hay también trabajo alrededor de generar un catálogo de qué aplicaciones se pueden usar de software online en general, y desarrollos propios que el Estado lo utiliza. Acá hay un ejemplo facilísimo, que es el de la agenda web, si sacaron la vacuna de COVID, se pueden sacar una para ir al EPS, a Antel o a cualquier lado, y a web, es un desarrollo que lo hizo en la Intendencia, en el año de enero, después lo tomó Antel, después lo tomó el EPS, fue creciendo, y me gusta mucho el ejemplo de COVID, porque justamente en un momento que se necesitó, fue lo que nos salvó la papa quemada del asunto. También en Sociedad Civil hay, por acá está la alianza para el Gobierno de la República, que hoy la mencioné, pero de vuelta, es como el Convenio Internacional, bajo las reglas que se trabaja toda la África del Gobierno de la República en Uruguay. En Sociedad Civil tenemos también una comunidad grande alrededor de la TAM, que es un evento, que ahora después voy a comentar un poquito más. En el mundo académico, y la parte de la participación en el Gobierno de la República, más específicamente, está GIGAP, que queda en sede, nos viene en Chile, pero que trabaja en la investigación sobre gobierno abierto y participación. Y la que es una fundación que tiene sede en Uruguay, la iniciativa determinada por los datos abiertos, es el mayor exponente regional sobre investigación en datos abiertos específicamente. Y en el sector privado, a pesar de que, yo creo que si les preguntás, no se sienten parte de este ecosistema, trabaja muchísimo en la lógica de innovación abierta en particular, y dos por tres, se le escapa de una cosa como datos abiertos, no se lo decimos más modernas, pero han sido uno de los sectores principales en la lógica de innovación abierta, o sea, de dar conocimiento de afuera hacia las empresas, o de afuera hacia el Estado, sobre todo en el formato de desafíos que vienen. Y otro que seguramente no se siente invitado a la fiesta, pero está ahí, en la CUNDI, o sea, en general, las empresas de desarrollo en Uruguay, que por más que se las han invitado muchas veces, y no participan del proceso abierta en sí, son grandes proveedores del Estado, tanto para tecnología de gobierno, como para otras de las cosas, o sea, todo lo que está pasando acá, alguien tiene que desarrollar, y las empresas uruguayas lo hacen, muchas incluso con una lógica de software. Yo sé que es mucho, pero es porque está pasando muchas cosas. Esto también está bueno decirlo, nos pone en un lugar bastante avanzado a nivel global, no América Latina, no, sino unidad. Uruguay, claramente, es el gobierno abierto, es uno de los que tiene las mejores condiciones, y los mejores resultados en el gobierno global. Solemos ser uno de los casos destacados en la alianza para el gobierno abierto, tenemos un nivel de institucionalidad muy grande, un nivel de generación de herramientas y infraestructura muy grande. Las mediciones siempre nos matan con la parte de impacto, en realidad creo que, especialmente, porque no lo medimos bien, o sea, no sabemos qué pasa, pero está bueno que sepan que no es que estamos improvisando ni corriendo atrás de nadie. Bueno, después de esa maraña de conceptos, la intención es bajarlo a tierra un poco en algunos de los proyectos que nosotros hacemos, y tratar de ir enganchando con estas cosas que les dije. El primer proyecto de data, y un poco base para muchas de las otras cosas que desarrollamos, es que-sabes.ur, que es una plataforma para hacer pedidos de acceso a la información pública. Todo lo que les acaba de mostrar la infraestructura del gobierno abierto de Uruguay, tiene como raíz la ley 18.335 de Uruguay de Moria, que es la ley de acceso a información pública. Eso es lo que justifica, normativamente, por ejemplo, la publicación de datos abiertos, y no sé si la conocen o si la utilizamos, pero básicamente yo le puedo preguntar a cualquier organismo público que me dé la información que yo quiera, me responda a la pregunta que yo quiera, que existen lazos legales para hacerlo, que son 20 días más 20 de prórroga, y yo puedo determinar estas cosas como el formato de información y qué se yo. Sin eso, no existiría nada de todo lo demás, eso es el principio, esa ley se aprobó en el 2008 junto con la ley de protección de datos personales, y bueno, fue por donde decidimos entrar, reutilizando un software que se llama Lava Timmy, también desarrollado por una organización de sociedad civil de Inglaterra, como el Society, y fue un público que nos puso en el mapa. A pesar de que la ley de acceso a información pública de Uruguay no es mala, ahora, la aplicación deja bastante credencial, hace bastante estamos tratando de certificar esa ley, pero una de las fallas más grandes a nuestro entender es que no hay ningún tipo de mecanismo centralizado a pasar de ellos, lo que escribieron a, o sea, la dependencia de abandonado o a Antel, o lo que sea, y la unidad de acceso a información pública que es el ente que regula todo eso, no se entera de quién pide o quién contesta. También entendemos que es muy rebuscado que una pregunta se la responda a la persona que la hace, y eso no quede disponible para el resto, porque eso hace que sigan eficientes y se formen las mismas cosas una y otra vez. Ergo, esta plataforma lo que permite es, primero, encontrar todos los organismos que se pueden publicar, segundo, guiar a la persona a la hora de escribir un mensaje o una pregunta, y tercero, todo el intercambio de correos electrónicos que lo que hace funcionar esto queda disponible públicamente. Entonces, ¿qué termina pasando? No sé, con el permiso de armas, por ejemplo, que es una de las cosas que siempre da a alguien en las búsquedas de esto, alguien termina buscando en Google, permiso de armas, no sabe que existe esa información, pero termina llevándolo a un pedido que hizo alguien más y encontrando la información que necesita. Esa es un poco la lógica de vuelta a lo abierto. Cuando abrimos no solamente de vuelta a lo abierto, es un tema de eficiencia. Entonces, personas que no saben lo que significa hacer una información pública o no abierto ni tecnología cívica ni nada de eso, buscan en Google y terminan con la información que necesitaron. Este es otro proyecto que hicimos con el MIRES, que la necesidad que tenía era de trabajar de forma remota con estudiantes en distintos centros en todo el país que trabajaban sobre temas de derechos. Acá no hay mucho misterio en el nivel de datos. En realidad, lo que estamos trabajando son preguntas y respuestas, son trivias, formatos de sopa de letras, formatos de preguntas, en dos o tres o tres o más, pero no me acuerdo. El punto era cómo medir los aprendizajes de estudiantes que estaban trabajando sobre derechos en distintas partes del país, después de haberle dado los cursos. Y la razón por la que me gusta poner este ejemplo es porque hablamos de una estrategia de lo que se llama ludificación o identification. De vuelta, son sopas de letras, no estoy diciendo que intentamos la prueba en algún estilo, pero convertimos esa forma. Entonces, es un examen, lo convertimos en unos juegos, entonces pueden ir a aprendizajes en lugares y después hacemos participar y con eso saben si hubo o no aprendizajes, o pueden ir y repasar tal tema o tal otro, y después muchas personas también se conectan y juegan porque sí. Donde Reciclo es uno de nuestros proyectos más grandes y más exitosos, y también es un milagro porque logramos sacarle guita al sector privado para hacer algo muy bien común. Arrancamos en 2013 con objetivos muy humildes, que fue agarrar un dataset de la intendencia de contenido que tenían los contenedores de residuos reciclables, en aquella época solo existían los de, los que eran de publicidad, las paletas para las filas, que eran dos de los múltiples, que también tienen publicidad ajustados, los pusimos en un mapa, compramos un dominio, y otra cosa más. Y por ahí quedó. Que en 2016, a esa altura ya habíamos aprendido la importancia de las alianzas, recibimos, en 2015, ¿verdad?, recibimos un correo de siempre, que también está en un lugar muy interesante porque es una ONG, pero financiada por la Cámara de Industrias, que también tiene llegada con el grupo. Y básicamente querían hacer lo mismo, querían hacer un mapa con los puntos para replicar residuos reciclables de todo el país, y se desayunaban de que ya existía lo nuestro, ahora sí nos interesaba colaborar. Marían que sí, porque de seguridad ya sabíamos que esa era la forma de trabajo. Y lanzamos una versión 2.0 en 2016, y después otra en 2020, y esta captura es la que acabamos de lanzar este mes, que tendría que ser la versión 4. Acá pasa varias cosas interesantes. Primero que nada, el uso acá, de la tecnología cívica, es descentralizador. Datos abiertos sobre contenedores, existen. La internet, por ejemplo, publica datos de bastante buena calidad, la de Montaidero, la de Canelones, no sé si están publicados como datos abiertos, pero nos dio datos también de muy buena calidad. Y otros programas publican información, a veces es un folleto, a veces es una página web, a veces son datos, datos, pero son cientos de programas, prácticamente cientos de programas distintos en todo el país, y no había un lugar solo donde consultar toda esa línea. Entonces, ya bastante es la carga para la persona, que tenés que acordarte que por un lado está papel, vidrio, no sé qué, pero en realidad si tenés papel aluminio o no, y si estás en Maldonado te acercas en esto, pero si estás en Tacuarembó o no, juntar toda esa información, ponerla en un lugar, facilitarla, con un sistema de búsqueda, bien armadito, fue un paso enorme, y este es un proyecto que tiene más de 100.000 usuarios cada año, que es, a Uruguay, muy lindo número. También nos propitió, por ejemplo, después acomodarnos a cambios en cómo se venían los servicios. Hoy en día ya no importa tanto ir a tirar unas cosas a un lugar, porque hoy los servicios están más enfocados en, por ejemplo, tener un bolsón, en Montevideo en particular, tener un bolsón en un edificio, entre varias casas, o en una curatía de viviendas, todos los vecinos tiran en ese lugar, y después se llama por teléfono y te lo vienen a recoger. O tenés residuos, por ejemplo, de cáscara de arroz, o bolsas de silo, lo que sea, hay millones de cosas que te lo van a buscar a un lugar donde vos generes los residuos. Entonces, agregamos otra capa, donde a veces mirar en el mapa, yo tomo tu posición en el mapa, y te digo que ese servicio tenés disponible en tu zona. Es un proyecto que ha sido, nada, fabulosamente exitoso para nuestro gusto, que ha tenido un crecimiento continuo, y la verdad nos enorgullece mucho, en particular justamente porque creció, sobrevivió muchos años, y creció desde algo muy humilde, algo que hoy cuenta con el apoyo explícito, y financiero, de como ocho marcas, y el Ministerio de Ambiente, además de PNVE y AMDE. Así que, bastante contento. Y este es el ejemplo que les decía, de la persona clave. En 2015, nosotros hacíamos unos eventos, donde nos reuníamos, invitábamos gente a participar, y hacíamos algún proyecto de chico. y tenemos una idea, dando vuestras y bastante, porque la independencia del noterero publica lo que llaman nomenclato, que es básicamente la lista de los nombres de todas las calles, y la descripción, la explicación de esos nombres. Pero queríamos usar esos datos de una manera distinta, que también es un punto importante. Uno publica datos abiertos, no para hacer lo mismo que yo hago con esos datos, sino justamente porque se puede generar de otras maneras valor, que yo no me lo imaginé. Nosotros lo que queríamos hacer, era ver cuántas mujeres habían osperadas en las calles de Montevideo. Y nosotros nos juntamos, hicimos el contero, es un artista que hizo una historia, en el que en ese evento, se armó un diseño, un desarrollo así bastante básico, y terminamos mostrando un mapita, donde el titular era que había 135 calles de 5000, que estaban nombradas por mujeres, y en 2015 nos pasó a mayores, salieron por la notas de prensa, pero claro, no pasó a muchas cosas. En 2017, esto lo hicimos por algún punto del blog, Mira Mamá, que es un blog de diseño, y son grandes aliadas de edad. En 2017 dijimos, vamos a dar la oportunidad, vamos a darle un poquito más, vamos a dar un poco de cariño, le enchulamos la parte estética, que se yo, pero también mejoramos la calidad de los datos. Hicimos, primero que nada, un conteo de todas las demás cosas, porque de 2015 a 2017, la pregunta que recibíamos, era siempre un abombado, que decía, es que es muy difícil un cristian. Y tendríamos que explicar, que eran mil veces más que las mujeres que había. Entonces, esta vez no tomamos el mismo recado, y uno va a contar todo. Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos sitios geográficos, cuántos ríos, cuántas plantas, cuántas flores, y como podrán adivinar, las mujeres no estaban ni siquiera en segundo puesto de las camas de edades. Hay más ni un río, que mujeres que son colectivas de la página, en la biología. Pero lo que pasó, con esa segunda edición, más importante, es que la cuadra alcaldesa Lucilio Bena, que en aquel momento directora de desarrollo urbano de Tendencia Montevideo, le llegó a la página, y dijo, pucha, sí, es un tema, hagamos algo. Y estos cinco contactos, que nosotros nunca nos llamó, no nos nominaba por su lado, empezaron a, hacer un programa, que se llamó Mujeres con Calles, para solucionar esto literalmente. Terminaron con un, no es decreto, con una resolución de la Junta Departamental, que dice que, cada cuatro calles que se renombren, o que se nombren por primera vez, tres tienen que llevar nombre a mujer. O sea que, normativamente, el problema está en vías de resolverse. Y después hicieron también un llamado, para pedir nombres de mujeres, mujeres en el sentido amplio, también como mujeres trans, o personas de individuos, para los nombramientos de calles y espacios cubiertos. Más adelante en el tiempo, juntamos ambos proyectos, les ayudamos a hacer una segunda edición, que es el pedido de nombres, también es una cuestión, ahí entramos en el mundo de la participación, lo hicimos otra vez en la herramienta Montevideo de SIE, que está, no quiero mucho agarrar, pero también es una herramienta participativa, que tenía la intendencia en ese momento. Y hoy, por ejemplo, tenemos un compromiso, dentro del plan de orden abierto, donde la intendencia está tomando las clasificaciones que nosotros hicimos en este proyecto, para incorporar a sus datos de gestión. Y esto va a terminar en el software de la intendencia. O sea, ya la parte que maneja las calles, no solamente va a decir el nombre de la calle, no sé, metro de ancho o metro de largo, sino para incorporar todas estas otras variantes. Y más allá de que, quizás no es como el tema más importante del planeta, es un muy buen ejemplo de, primero, lo del público, más allá de que este sitio anduvo bastante bien de visitas, no es un tema de conseguir más visitas siempre, es conseguir la visita correcta, o influenciar a la persona correcta. Y en segundo lugar, de cómo esto también va de abajo para arriba, ¿no? El famoso bottom-up. Un proyecto que arranca, literalmente de un evento, donde comimos unas pizzas y tomamos unas cervezas, termina incidiendo en los propios sistemas de intendencia ideológica de cómo guardan y publican datos. A nivel de educación, empezamos a trabajar con este proyecto que se llama Derechos de Estudiantes, y a mí me gusta mucho como ejemplo también de algo de relativamente bajo esfuerzo, que hace una diferencia enorme. O sea, cómo cambiar la interfaz, incide muchísimo en los resultados. Toda banda cuando UNICEF, que estaba trabajando con el Consejo de Educación Secundaria, armó un manual sobre Derechos de Estudiantes. Reina Torres, que trabajaba en la UNICEF, había hecho una testimonización, donde se leyó 5.000 circulares llamados a cualquier estilo, una paciencia importante, y hizo un resumen sobre los Derechos de Estudiantes en distintos temas. Por ejemplo, salud sexual y reproductiva, deporte, una discriminación, cosas por el estilo. Algunos temas particularmente importantes, como por lo que pasa cuando una estudiante está embrazada, qué consideraciones tiene que tener, los exámenes, etc. Tenían un librillo, impreso, una especie de manual, con esos Derechos, y un poco como al final del proyecto, ahí en la red última, nos llaman y nos dicen, che, ¿no le gustaría hacer la página web de este librillo? Y les dijimos, o sea, en realidad no, la página web no hacemos, pero si querés hacer una herramienta sobre consultas de Derechos, sí nos interesa. Y terminamos tomando una especie de pequeña infraestructura, donde una persona en comunicación del CES, iba a recibir y contestar consultas. Y generamos una página, esta es la versión 2, que ya está más linda, la pagamos en 2019. Teníamos una página donde se podían consultar todos esos Derechos que se habían sistematizado en los librillos, pero además se podían hacer preguntas nuevas, que le llegaban a esa persona, las contestaba, y de vuelta quedaban muy únicas, por todas las mismas razones, que expliqué en qué sabes un bloque. O sea, no hay nada que no existiera. Esa misma persona, si recibía un mail, al mail del CES, sobre una consulta de este estilo, y el CES lo contestaba. Ya era parte de su trabajo. Pero hicimos la paginita, UNICEF y el CES trabajaron muy bien en darle difusión dentro de los liceos, luego hacíamos todo el país, llevaron afiches, lo distinguieron, no sé qué, papá, papá. Y este es un proyecto que con el tiempo fue creciendo, 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 orgánicamente. Más allá de esa campaña inicial, nunca le pusimos un mango en difusión, y un día se envió por visitar, que estábamos en arriba de 100.000 visitas por año, y después siguió creciendo, y sigue creciendo sin pagar. Es un proyecto que ya era útil, y después llegó a la pandemia, y demostró el nivel de importancia que tenía para temas puntuales. Por ejemplo, pasamos de que nuestra pregunta, más visitada fuera, puedo saltar, si hay de otra naranja, a eso obligatorio de una cámara prendida en las sesiones virtuales. Y alrededor del compil, se generó contenido específico para tratar de responder a esas realidades, y obviamente fue muy visitado. Después hubo un push con temas de discapacidad, y así seguimos agregando contenido, y respondiendo, digamos, a la realidad. La cantidad de estudiantes que han tenido acceso a esta información, a mí, por lo menos, me muela la cabeza. Son tres cientos de miles, que no la tenían de otra manera. Y otra cosa que también es muy interesante con las estadísticas de búsquedas, porque te das cuenta que hay escasez de información, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Durante la pandemia, muchas de las visitas que recibíamos eran de Chica y Argentina, porque estaban buscando esas preguntas, y no encontraban respuestas en su propio país. El probable intercasio estrella nuestro, sea altosartillo.org. Y a mí me encanta, fue un caso que nos ayudó a aprender definitivamente, que queda mejor trabajar en forma de cooperación, en colaboración, en conjunto con otros organismos. Y es un caso que nos daba mucha alegría a nosotros los resultados, en términos de reconocimiento internacional, ha ganado unos pampos premios, cosas por el estilo. Y es un caso que ha sobrevivido, ya van a ser ocho años, y dos cambios de gobierno, que no es fácil en este mundo de la tecnología cívica y la colaboración. Resulta que en 2014, en el Ministerio de Salud Pública, publica propiedades un Excel gigantesco, que tenían los individuos de la performance, digamos, del Sistema Nacional Internacional de Salud. Todos los prestadores de salud, se llaman no motoristas, esto lo aprendí trabajando en esto, se les mide distintas metas, hay diversos recursos humanos, cómo están acá, estructura, tiempos de espera, los precios, cosas así, y lanzaron este mega Excel, con la intención de que las personas pudieran, en febrero, ¿se acuerdan? cuando los cambios eran solo en febrero, mirar eso, antes de elegir una motorista, porque lo que estaba pasando, y sigue pasando en cierto punto, es que, la gente elige por, digamos, el descuento de los tickets, seis meses, o porque no sé qué, y después, tenían problemas reales, con casos, por ejemplo, de personas que decían, ah, yo le cambié a esta, o aquella, porque me les contaban, no sé cuándo, pero soy, como se dice, eh, a mí me sale diabético, no, no, el de la sangre, ah, la tecla, no, no, tenés que hacerte diálisis, tenés que hacerte diálisis, y, la que vos te afiliaste, no tiene en tu pueblo, entonces, te tenés que ir a no sé dónde, tres veces por semana, a hacerte diálisis, eso estaba pasando en la vida real, porque los cambios, eran sin información completa, y en base a promos, y cosas correctas. Publicaron esto, fue, a mi entender, un avance enorme, pero como se imaginarán, un Excel gigante, no lo consultaron muchas personas, unas 500 personas, o descargar. Uno de los que yo declaramos, fue para nosotros, fue para nosotros, que en ese momento, estábamos trabajando, con el portal de 180, en proyectos de periodismo de datos, que miro, no creo, en toda la maraña anterior, pero es otro fundillo, entre los datos abiertos, eh, y lo que hicimos, fue una especie de ranking, de, de motoristas, que decíamos en ese momento, en base a esos datos, y llamamos temporada de pases, un chiste, con lo de Bagswain, y el portal de Lucas, y todo eso. Eh, muy lindo todo, pero, aprendimos que en realidad, fue cualquiera, que no estábamos entendiendo ahí los datos, y que además está mal, hacer un ranking, cuando no conoces, las necesidades puntuales, de las personas. O sea, fue bien, a nivel de público, pero, quedó claro, que, no sabíamos mucho, lo que estábamos haciendo. Sin embargo, dentro del marco, del proceso de gobierno abierto, y estaba participando el MSP, empezamos a dialogar. Pues tipo, ah, ustedes son los que hicieron eso. Qué tamaño, pero está bueno como lo hicieran. Y nos dimos cuenta, que había una complementariedad. Que, el Ministerio necesitaba, el tipo de conocimiento, que nosotros le podíamos dar, a nivel de, la FAS, hasta la herramienta, usabilidad, etcétera, y que nosotros necesitábamos, urgentemente, alguien que entendiera, los datos que estábamos mostrando. Empezamos a trabajar, en ese 2014, y en febrero de 2015, después de, de varios pormenores, lanzamos la primera acción, de Resorrello.uy, que insiste, eran los mismos datos, que se habían publicado, desde anterior, vistos más lindos. Sin inversión en pauta, ni nada, pasamos de 500 descargas, a 75.000 visitas, en ese, eh, año, casi todas, en febrero mismo. El proyecto fue un exitazo, y básicamente, lo seguimos reeditando, en una pausa, pero, de forma continua, desde 2014, hasta ahora, se han incorporado, nuevos indicadores, tanto respondiendo, a las prioridades, que cambian, dentro del Ministerio de Salud Pública, como a demandas, de eso, sea civil, o personas, que utilizan, los servicios, y, un dato que me gusta mucho, insistir, porque, realmente, nos lo pidieron, desde este ánimo, fue el índice de cesáreas, y es algo que, el NSP lo tomo, y dijo, ok, lo podemos conseguir, lo hacemos, no se que, y se terminó, agregando. Y bueno, estamos utilizando datos de esto, en esta misma campaña. importante. Y el último, ya que estamos, en la, en la mamá, de este proyecto, es, a tu nombre, o de la, de la misma manera, que hicimos con las calles, cuando empezamos a trabajar, con el proyecto de la gestión, en el convenio, en el convenio que estamos contando, decidimos arrancar, por este proyecto. Y tiene varias puntas interesantes, pero creo que, la, la más, rica, es que es, un ejemplo de proyectos, donde no existen los datos previamente, sino que el proyecto, es, generar los datos, y después, publicar los datos, publicar los datos. Eh, acá lo que queríamos medir, era la cantidad de mujeres, reconocidas, en los espacios, tanto físicos, como intangibles, de la universidad. Y eso, significó, que, son pocas, y eso significó, en primer lugar, comunicarse con todos los servicios, hacer, mandarles, para explicar los proyectos, no se que, convencer, mandarles a la ventilla, para completar los datos, y generar esos datos, que no existieran, o sea, literalmente, gente se puso, como dice, a dar vueltas por el edificio, a consultar, registros, y cosas por el estilo, para poder terminar publicándolo. Eh, esto, todo lo enganchamos, si quieren, después de echar el sitio, también con los datos estadísticos, que están disponibles, en el lado de la, porque no solamente, cuando ustedes se reconocen, sino, en base a cuantas personas que hay, o sea, los datos muestran, que las mujeres son mayoría, en todos los modelos, excepto en los cargos altos, y sin embargo, son las menos reconocidas. Eh, nada, también es otro proyecto, que está muy dormido, y que va a seguir, evolucionando, en estos años. Y bueno, un poquito, pasado, pero cierro nomás, con un par de, de invitaciones, que, si les interesa todo esto, tienen, un año, para irse, empapando, y, asistir, al, festival de datos, que se va a realizar, en Uruguay, en noviembre, de 2023. Esto es, una organización, y un festival, que está empleado, de los datos de desarrollo sostenible, como es el nombre de la organización, de la organización, este, y es un evento, global, o sea, es un evento, realmente, muy grande, y está muy bueno, que se realiza en Uruguay, el INE, fue el que se hizo montar, en la participación, y, se hizo junto con el CIC, y la red de gobierno de Mallardo, y la data, y la red de estos, varios más de los logitos, que estaban, en el esquema, del ecosistema, y creo que va a ser, una oportunidad, realmente interesante, como para mostrar, lo que Uruguay hace, a nivel global, y aprender un poco, de lo que se hace, en el resto del mundo, y este caso digo, el mundo, en el sentido literal, y más como esas conferencias, donde van, los europeos, y los estadounidenses, se le llama, el global, acaba de ver gente, de África, hacia, los de otros. Y junto con eso, antes o después, todavía lo sabemos, vamos a analizar, la edición 2023, lo relatamos con datos. Estos son dos eventos, que nacieron acá, y que nos organizamos, a ver también, en la sociedad civil, desde data, en su primera edición, y con datos, nosotros también participamos, pero particularmente, AGECIC, donde se pade, esa primera edición. Son dos eventos, más importantes, de la comunidad latinoamericana, de datos abiertos, este es, para el Logitis, y es un formato de conferencia, y es muy divertido, y muy recomendado, este también es muy recomendado, pero es más, formato de conferencia, tradicional, aburrido, paneles, etc. Y se hacen conjuntos. Ya vamos, diez ediciones, estos eventos, que la última fue, hace unas semanas, en República Dominicana, y esto también es, para nosotros, muy importante, porque es el retorno, a Uruguay, digamos, a este evento, con una comunidad, súper consolidada, después de diez años. Eh, ojalá, podamos participar, una de las razones, en particular, es porque, sabemos que hay muchísimo, más potencial, para la participación, de la academia, en todo el universo, de la universidad, en general, en el grupo de trabajo, proyectos, a todo lo demás, de lo que hoy, hacemos, y nada, esperamos que, el doyembre de 2023, sea una especie de punto, increíble justamente, para que, cualquier persona, que tenga un mínimo interés, se arrime, y pueda comenzar más. Ya, eso es todo. Bueno. Bueno, acá vemos el espacio, preguntas, si tienen preguntas, comentarias, por mi parte, me parece que estuvo, el revuelve de la entrada, porque, me gustó mucho, ah, yo le voy a dar, el fuego del interrogante, y yo tenía, como algunas, o sea, fue como eso, que vos decís, como mucha, mucha información, ¿no? Tenía, como algunas preguntas, como un medio, alguna que está más general, ¿no? Que tenía que ver con, vos decís, Uruguay participa, desde 2011, ¿no? Se integra la alianza, esta del Gobierno Abierto, ¿sí? Y, en ese instante, se conforma como un grupo de trabajo, donde, distintas, distintas personas, grupos, participan, ¿no? en pensar eso, de lo que es, este, del Gobierno Abierto. Y, en esa elección, como que vos dijiste, nosotros, entendí que estábamos muy bien, y que a veces, uno se entera para atrás, no sé qué cosa, pero como que quería tener, como una idea de, eh, eso, o sea, que qué tan avanzamos, y cuáles son las principales cosas, como decir, bueno, acá hay una cosa, que tendríamos que avanzar más, si está mejor de esa, lo que está. Para, para, ver el avance, digamos, de los, los hechos del Gobierno Abierto, hay dos o tres, tipos de indicadores, que se pueden seguir. El, el primero, es la institucionalización, o sea, que es tan, seria, esta propuesta, y duradera del tiempo. Eh, en ese sentido, es una de las cosas más desparejas, a nivel de, de países, eh, hay un poco, hay iniciativas muy buenas, pero muy poco institucionalizadas, y hay iniciativas súper institucionalizadas, pero que, en realidad, la pandemia no funciona. Uruguay, no es el que más rápido, ha institucionalizado cosas, en general, y no somos un país, que solamos, hacer leyes, rápidamente, cada vez que surge un capítulo nuevo, sin que solemos demorar en esos procesos, pero, en este caso, la receta funcionó. Se arrancó con una cosa muy, en la práctica, eso sobrevivió, el paso del tiempo, incluso, que lo sobrevivió con el Gobierno, pero, los resultados de ese proceso, demostraron ser buenos, y lo suficientemente, como para institucionalizar eso. En esa medida, estamos súper bien, de hecho, el modelo que, Uruguay fue experimentando y poniendo, hoy es, uno de los, de los ejemplos fundamentales, que se usan para las recomendaciones internacionales. Otro, otro indicador, es, la participación, en esos mecanismos, de los distintos, eh, stakeholders, factores, o sea. En ese sentido, estamos muy bien en algunos, y muy mal, si se quiere, en otros. La participación de organismos públicos, es buena, en general, la cantidad de organismos que participan, es muy buena, y la calidad de la participación, de esos organismos públicos, también, es muy alta. O sea, no hay organismos que están participando, hacer salida de la bandera, de manera generales, y eso, de hecho, está vinculado con la institucionalización, porque algunos países, optan por, no sé, hacer un decreto, una ley, ahora, todos tienen que participar de este proceso, demandan a, el secretario, de la secretaria, de la secretaria, del secretario, del segundo director, va, marca presente, y no se llega a nada. Eh, en ese sentido, acá, la calidad de la participación ha sido buena. Fallamos un poco más en la cantidad. Somos unas cuantas organizaciones, en la red, en este momento, somos 17, en la red de Polia, más Anong, que, a su vez, representa otra 52, o sea, que estamos en un buen momento, pero históricamente, a veces, serán 8, 9 organizaciones, participando en el primer proceso. A pesar de que eso ha ido muy bien, escolar todo, y tiene una gran diversidad temática, que nosotros, las fortalezas, o sea, no somos 52 organizaciones, que trabajan en gobierno abierto, son organizaciones, que trabajan en todo. Eh, nos sigue faltando, pero se entiende hasta la historia, que eso, ah, es un problema, en Uruguay, en general, pero es un problema que lo sufrimos, en gobierno abierto. Nos ayudó bastante, en el último, en el proceso de copiación, del quinto plan de acción, que fue el último, y se dio el año pasado, pasaron dos cosas. Desde la red de gobierno abierto, tuvimos fondos internacionales, que nos permitieron hacer un proceso, de capacitación, de introducciones, que ayudó a que organizaciones nuevas, participaran, en el proyecto de organización, en el interior. Todos iban a hacer talleres presenciales, entregar gente no mimos, y después pasaban cosas, y terminaron haciendo todo por Zoom. Eh, pero el hecho de que terminaron haciendo todo por Zoom, también creo que ayudó muchísimo, a la participación en el proceso. Las mesas de diálogo, que son como, el ingrediente central, del proceso de comunicación de Uruguay, tuvieron bastante participación de organizaciones, en el interior del país. Por ejemplo, lo que decían las mentalistas, que he descubierto, que hay muchas con sedes en el interior. Eh, y creo que, es una lección aprendida, que necesitamos mantener un modelo mínimo híbrido, porque dio muy buenos resultados, eso que requiere un pache, por ejemplo. Y después, la última medida de calidad, y la más difícil, es un poco, el impacto, de los planes de gobierno, en los gobiernos en general. La alianza de gobierno de Roberto, tiene un mecanismo, que se llama, el mecanismo de revisión independiente, que, revisa, lo que se prometió, nuclear, versus el cumplimiento, en un lugar, lo hace ICD, ese trabajo, y le dice, esto lo cumpliste, lo cumpliste, esto no. Eso es bastante fácil, están ahí los números, no hay demasiado material, fácil de ver quién cumple y quién no cumple. Lo cual tiene un nivel de cumplimiento, muy alto, diría yo. O sea, en ese sentido, no hay problema. El tema es, es bastante fácil, hacer compliance, digamos, cumplir con todo lo que se dice en el plan, pero que eso no impacta, en realidad, en la práctica del gobierno en general. O sea, solamente cumplir con lo que se dice en el plan. Y hay muchos países, que hacen eso, ¿no? Que tienen plan de gobierno pleniendo, con problemas más o menos ambiciosos, pero por fuera de eso, olvidar. Nosotros tenemos una ventaja gigantesca, que este es un país que combina informalidad y cercanía, tanto en lo personal como en lo territorial. Entonces, a mi entender, ha derramado muchísimo el proceso del gobierno abierto, en generar vínculos entre las organizaciones que participan, los organismos que participan, y que eso se vaya a la práctica. Yo comentaba, por ejemplo, con el caso de autosavicio, que para nosotros fue un quiebre gigante, de pasar de la oferta, a la alemán. Nosotros veníamos, a tocar cuentas, y digo, mormón, a decir, oye, vengo con el evangelio del gobierno abierto, a convencerte. Después de autosavicio, que nos fue súper bien, empezamos a trabajar en base a que la gente venía a buscarlos. Quiero un autosavicio para no sé qué, un autosavicio para no sé cuándo. A veces tenía que explicarle que no era eso que necesitaban, pero digo, venían los organismos públicos a buscar hacer gobierno abierto para la sociedad civil. En líneas generales yo creo que eso pasa bastante, y logramos mucha penetración a nivel de mandos medios. Otra cosa que creo que es una consecuencia de cómo se manejó en Uruguay, es que crece orgánicamente, en base a convencimiento y no a derechazos, y ningún político se banderó con un gobierno abierto, decía, ah, yo vengo a abrir el gobierno, y ahora están todos obligados, y este es mi proyecto. Y eso pasa mucho en otros países. La Argentina, por ejemplo, lo tomaron de bandera, entonces, hubo otro grande empuje, y después, uff, desapareció, junto con las personas que empujaban. En México ha pasado también, con datos, pero bueno, acá no, es más orgánico. Entonces, creo que si hay un contagio grande en la práctica de gobierno, a nivel medio, pero también, si es justo, no decir que, en el último cambio de gobierno, en post pandemia, más allá de que el gobierno abierto funciona muy bien, que se mantiene muy bien, lo que vemos es un cierre generalizado de los espacios para la sociedad civil. Y eso es una de las amenazas más grandes que tenemos en este momento. De hecho, una de las cosas que nosotros reportamos en la Alianza para el gobierno abierto, es eso, es decir, el proceso de gobierno abierto, llama, y por todo anda, seguimos, somos todos amigos, y organizamos juntos, y cooperamos, y todo anda fantástico. Pero una de las razones por las cuales tenemos más organizaciones hoy en el proceso, es porque se han cerrado otros espacios, y este es uno de los últimos lugares que queda donde pueden decidir. Entonces ahí, estamos más o menos. una pregunta. a ver, contaba que todo este proceso arrancó con ese Grupo de Trabajo de Altos Abiertos, y lo primero que definimos en el Grupo de Trabajo de Altos Abiertos fue que queríamos un catálogo nacional centralizado. Más o menos hemos sido, o sea, ha sido bastante uniforme en Uruguay seguir esa línea. Por ejemplo, la Intendencia siempre tuvo sus cosas en paralelo, pero, publican el catálogo. O sea, no, nadie se está inventando su propio kiosco aparte, con la total excepción del INE, pero acá tampoco se les puede echar demasiado la culpa porque obviamente ya, ya tenían millones de mecanismos y estructuras y lógicas de 50 años de publicar datos. Creo que podrían, y me parece que están tratando de hacerlo ahora, hacer un esfuerzo mayor por integrar sus lógicas a la lógica más general de datos de gobierno y datos abiertos, y en particular para cumplir un estándar de datos abiertos. Una discusión muy vieja que tenemos con el INE y seguimos teniendo, es que hay veces que opinan que cumplirán datos abiertos, y si vos miras los principios, y los datos que publican, ya no. Este, pero no es tipo jurantismo y nada lo del tipo. A nivel de estrategias, es eso, centralizado, y... No hay un mandato de que hay que depositar. He visto... Si. O sea, pedir los microdatos a... Se puede usar con permiso de pedir. Va, eso no lo haría pasar. a nivel de desnobiar, a nivel de desnobiar. Bueno, ¿se acuerdan que les decía hace un rato de que acá no somos muy asesor de leyes para estas cosas? Ah, a mi me encantaría tener una idea de usarlo, de lo personal. Yo, me inclino con esta opción, de hecho, en realidad, ni siquiera si esa sería otra ley, capaz que en la reforma de la ley, que sea una reformación pública, ser más explícito. El camino que se hace, por ejemplo, en Uruguay, es... Primero, jurídica, desde SIC, hizo un análisis de la ley de decisión de información pública, y según su análisis, que creo que es correcto, pero tal y difícil como de... transmitir y comunicar, y que se agote plenamente, la ley de decisión ya contempla que todos los datos son públicos, y que yo puedo ir informando quien quiera, Ergo, si los pido con datos abiertos, me lo tiene que dar con datos abiertos. ¿Todo bien? En la norma, fantástico, pero en la práctica, eso no penetra. Por eso yo soy más de la opción de lo que sirve. Dicho eso, también hay... un artículo que se coló en una restricción de cuentas, o en un presupuesto, no me acuerdo bien, donde se especifica la publicación de datos abiertos, ahí sí, con nombre, apellido, y estándares, y todo eso, de los datos, de transparencia activa, que establece la ley de aceleración cubierta. Y ahí, volvemos a los legalismos. Los datos de transparencia activa son, organigrama, sueltos, paga, pago, una lista, y después al final, el último ítem es, de otra información, eh... vinculada al ejercicio de las funciones del tipo, o algo por el estilo. Y tal, los abogados, si me cuentan legalistas, pfff... En la práctica, de vuelta, solo los abogados, es decir, que están en la ley de aceleración cubierta. Pero, entonces, tenemos normativa, y obliga, la que sí opinan que sí. Yo creo que, sería mejor ser mucho más taxativos, y explícitos, y ese tipo de cosas, e ir tendiendo hacia una obligatoriedad de la publicación, y no tanto al incentivo y al convencimiento. Pero, de vuelta, dicho eso, el camino del incentivo y convencimiento ha dado buenos resultados, y genera esa participación genuina, más integrada, más integrada. Y la asociación, o sea, si genera datos, deposita los datos en el catálogo? Nosotros no estamos publicados, pero sí. No, no, convencimiento, para ti mismo. Hay por ti mismo puro, pero, no, no, si mismo y convencimiento en general, todo lo que ya dije, pero, como se dice, sí, no me acuerdo que año fue, exactamente, pero debe haber sido alrededor de 2012, o por el estilo, que, dijimos, o sea, tenemos estos datos, y vamos a publicarlos en el catálogo, hicimos la consulta a GSI, y fue tipo, no, no lo habíamos pensado, o sea, estaba pensado, eso nos incluye a nosotros, ¿no?, habíamos, nos daban previsto, se hicieron dos o tres consultas internas, y en esa lógica de que venimos trabajando bien, fue tipo, dale que vamos, y hoy son varias las organizaciones de sociedad civil, que publican ahí, y después tenés otro tipo de repositorios, justo a ver, sobre todo me llevo un mail, de solecillo, por ejemplo, que se te lo verá, si, yo te iba a preguntar por eso, pero no, no sé si es para, por eso yo iba a enfrentar a él, a él, no es, y, es solo para los artículos, no, claro, ellos están buscando, para tener un proyecto para hacer, este, un repositorio de datos, entonces están buscando, no, no es, interesados, parece, si, parece, la luz dice, que para dar un retorno, yo, eh, tienen un proyecto en este momento, y, me interesados en que lo de la, deposite, porque sería como, un usuario muy importante, el tema, si lo de la roja, que era su propio repositorio, sería también muy deseable, o sea, no, hasta todo ese tema, a la vez. Me meto ahí, por eso, yo creo que te tengo un par, antes de todo, además, un comentario, que, yo, tengo una pregunta, un comentario, yo no lo iba a decir, pero, vos estabas disponibles, los informes de acá, del grupo de trabajo, y vos dijiste, ah, una cosa buena, es que, la cantidad, la participación, de todos esos organismos, es importante, me llamó bien la atención, que llegue a ese informe, que en detalle, no, en la que, en Ine, tenía el primer porcento, de asistencia, en, no sé, en 2020, si no me acuerdo, me llamó mucho, hasta eso, por el resto, iba siempre, o había una participación, muy alta, y yo dije, ah, pero en Ine, me estás tratando, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Hay que sacarle una roja? No sé, no tienes que comentar, solo que, no tienes que decir, pero, ahora, la participación, histórica de Ine, en el proceso de datos abiertos, ha sido constante, pero irregular, o sea, ha estado de presente, desde el principio, y, sobre todo, y no es culpa, de la persona, sino, creo que más, del lugar, que se le dio, en la institución, no necesariamente, se, se le dio, como, comestades, para, traer del grupo, hacia el Ine, muchísimas cosas. la buena noticia, la buena noticia, de última, es que, que, en este momento, a veces pasa, que, cuando cambian autoridades, cosas que no se le daban mucha roja, de repente, uno le puede dar más por Hitler, que, soñan tener, y, en este momento, el Ine está con más ganas, de esas cosas. Así que, estamos tratando de aprovechar eso. y, tengo una pregunta más, antes de hablar, que tiene que ver con, con esto del, el catálogo de datos abiertos, que, obviamente, mencionaste también, que, uno tiene que tener en cuenta, los principios de datos abiertos, y, yo como usuaria, o sea, a mí me encantó la idea, de ese catálogo, porque, en mi clase, básicamente, los proyectos planes, de empezar con datos, de Uruguay, y, lo que me pasó, es que, hace un par de años, se rompió, en algún sentido, en el sentido, de que, no cumple, o viola un poco más, de lo que parecía, alguno de estos principios. Por ejemplo, yo que sé, no sé, vos puedo tirarme un ejemplo, como no vamos, eh, en Mides, vos vas al Mides, y encontrás, Mides tiene, uff, 1800, no sé, 70 datos. Si vos te vas a aplicar, en realidad, la estructura, como estás ofreciendo, es una sola variable, para poquitos años, entonces, no es fácil cruzar, no cumplen las reglas, pero para verdad, o sea, yo también, de que tienen que ser primarios, y yo, la pregunta ahí, va orientada a, si hay como una, directiva de cómo, tiene que ser, para que eso sea, este, en el catálogo, tendrías que cumplir, en determinadas reglas, por lo menos, más utilistas, o, más o menos. Es, es el caso, más grande, más grande, más grande, más grande. A ver, ¿qué pasa? El, esos datos del Mides, que llegaron todos juntos, y son como 1800, conjuntos de datos, eran de los laboratorios sociales del Mides. La razón por la que se subieron los datos del Mides, en buena parte, es que no se estaban subiendo, las fuentes primarias, de muchos de esos datos, que es donde se obtiene el Mides, muchos de ellos, del Mides. Entonces, que en aquel momento, se decidió, y yo personalmente, creo que estuvo bien, en decir, va, si no, si las fuentes primarias, no lo publican, y esto sigue siendo una fuente oficial, que trabaja con esto, bueno, vamos, y es lo que hay. El problema a largo plazo, con eso, ha sido, que, ni porque empezaron a publicar, bastantes primarias, ni porque los autores del Mides, los cerraron, ahora esos datos, tienen continuidad. Entonces, lo que tenemos, son 1800 datos muertos. Y es un problema. No, 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 pero digo, si, no bajar, porque, claro, lo que hacen para usarlos, es como... Es para algunos, usos muy aportados específicos, o el dato histórico, por ejemplo, que pueda ser de utilidad. del mismo tema, ¿no? Un paridad de base a veces, no, no sé. La solución a eso, es que LINE empiece a publicar en el catálogo, bueno, LINE y otros, esos datos no eran solo de LINE, pero el... 80% algo, y yo, estoy inventando, un contacto muy grande, vienen ahí. Es... un parche, de su comento, que tal, creo que, fue bueno, la solución, que era no tan largo. Es cierto, que el doctor Padre, está ahí, que no lo está en el catálogo. Hoy es un problema. Yo no sé si, si le han tenido un botón aquí, o no. No, no. No, no. No, no. No sé si vos tenés alguna más, o no, 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 yo, podría acusar a eso, también, que, me parece que yo lo tengo para el final, pero la realidad, el... la cuestión de... Ustedes me llaman ahí, la tecnología cívica, ¿no? Que me parece que es lo que tiene que ver más con lo que... Desde mi investigación, una cosa que es lo importante, es esto que yo te comentaba, de la investigación reproducible, y todo lo que trae aparejado, que hubo toda la crisis de la reproducibilidad, que me mostró la necesidad, que estaría bueno compartir los datos, compartir el código, y con una aplicación de más salud, uno podría reproducir esos resultados, que dan para esa investigación, y etc. Entonces, en esa dirección, me parece que, lo que vos... Ustedes lo llaman, entendí ahí, de la mano, lo que es la tecnología cívica, ¿no? Eh... Porque vos ahí, cuando hablas... Yo creo que lo pensaría más, como conocimiento abierto. Porque... O sea, lo central en el problema de reproducibilidad, dejando, un paréntesis así, con cosas de inteligencia artificial, por ejemplo, eh... Está, no necesariamente en código, sino en los datos, y está, después el código de la fórmula, o sea, que no importa si está escrito en el Python, en el R, en lo que sea, o sea, o sea... unos colombianos, o sea, centro de Colombia, le llamó a Uruguay, digo, le siento lo mismo que vos, Bart, lo que llamó a Uruguay. Claro, dentro de todos los contactos, no está esto, nada que tenga que ver con la investigación reproducible, que me parece que, como también es clave, porque, más allá de que no sea investigación, por ejemplo, cuando línea o alguien, resume la información de alguna forma, ¿no? Sí. Que a mí me dan los datos, me dan datos crudos, pero no me dicen exactamente cómo es el cálculo, yo no... eh... pierde credibilidad, igual es el sentido, de la transparencia. Entonces, reproduciría en ese sentido, no sólo la investigación, sino, que me den las herramientas, para yo reproducir ese dato, por decir, la pobreza está... todo el otro, ¿no? No, está así. A ver, el tema es, de vuelta que del INE, no todos están con datos abiertos, no necesariamente aplican todos los principios, etcétera, pero en líneas generales, los datos crudos del INE siempre están, y en líneas generales, acá, porque ustedes avanzan muchísimo más que yo, cuando hacen algún cálculo, en ningún lugar de la página, encarvando lo suficiente, llegás a como lo hicieron. Entonces, suele ser bastante reproducible. Cuando más hablas de ciencia reproducible, yo pienso más en un repositorio específico, que esté alrededor de un paper, por ejemplo, dentro del mundo académico. Dentro del mundo de lo público, en líneas generales, yo creo que eso, casi siempre está. A veces tienes que encarvar, 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 encarvar... Es un horror. Cuando había una columna, que tuviera un cabezal que se entendiera, era todo coliguera, de coliguera, de coliguera. Pero está. Si le querés dedicar toda tu vida, capaz que llegás. Uruguay, en ese sentido, no somos los mejores recolectores de datos del planeta, no se llaman los ingleses, pero en datos, se siga, efectivamente, y no somos, necesariamente, los mejores en la forma de publicación, pero lo que se recoge, se publica. Y en el peor de los casos, lo pedís y lo conseguís, generalizando, ¿no? Lo que pasa es que el desafío más grande, en realidad, está en sistematizar las formas de publicación, y en encontrar la manera de que todo eso se enganche. A mí, por ejemplo, que haya más repositorios no me asusta, porque los repositorios, de vuelta, por esta misma lógica de tecnología cívica, y son horribles, y las van en coche, ya están armados para interoperar entre ellos. Espero que no lo estén viendo en el Zoom, porque me van a matar por decir esto, pero mi tendencia continuadora está trabajando en su catálogo paralelo, pero no es que se cortan suelos, es que suelos, suelos se conectan con el nacional, entonces, ellos solo actualizan entre ellos, y automáticamente aparecen. Ahora, es un repositorio, es un repositorio, es un repositorio. Que haya un buen infillo, pinche, ahí, pero yo me estoy a fijar, digo, esa es la última, que me puede tener que saber decirlo, que este, yo me preguntaba, si había aparecido en la charla, que iba en la dirección de, como, datos abiertos, no sé qué, pero en realidad parece que es como un repositorio de investigación de los papers, no sé si, lo puedo saber más, pero, no, yo la verdad no sé mucho, pero, pero sé que se puede hacer, y que no es particularmente difícil, y que ya existen estructuras dentro de lo del arte, que tienen mucho más experticia, de lo que yo puedo tener, especialmente sobre eso. es que, el mismo grupo que se encarga del EVA, o que se encargaba históricamente del EVA, ah, se llama datos, ah, con nombre, literal, pero no era tan difícil, sí, este, trabajan eso desde, tipos telefoniales, y demás que no le apoyan ni presupuesto, aunque no saben, mucho más que yo, que no se puede desarrollar ese grupo de metadatos en Coldplay, combinando porque es gratis, este, un poco de decisión política, un poco de proyecto conjunto, de decir también, onda, la bajada de línea no es ágalo, es tipo, ponganse de acuerdo, me parece que ese es el que el octáculo central en muchos de estos proyectos es eso, hay intereses encontrados, y muchas veces por tonterías, y el tema presupuesto no es menor, porque toda la gente que viene trabajando en esto de largo, lo que te dice es eso, se consiguen fotos para un proyectito, se hace ese proyectito, funciona bárbaro, se acabó el presupuesto, y desapareció, más allá de la discusión del presupuesto y todo eso, en una lógica de darle continuidad a largo plazo, se consiguen fotos, me contaba Patricia Díaz, que es parte del grupo de data, que trabajó en todas estas cosas muchos años, trabajó, creo que era una cosa para ciegos, que se había hecho, de accesibilidad en materiales universitarios para ciegos, y que anduvo de vuelo, súper reconocibles, es una colección específica para tener, se acabó los fondos, y listo, congelado, avanzó un paso, entonces, creo que, por ahí está la dificultad, hay que, hay que institucionalizar esas cosas, no pueden ser, tipo, un proyectito, que tiene principio y fin, si no está institucionalizado, no anda, y me parece, que una de las oportunidades, que hay acá, y es una de las cosas que estamos trabajando, en el proyecto de la gestión, es en, aplicar estas lógicas, de gobierno abierto, que yo sé que dentro de, la academia, hablar de gobierno abierto, suena raro, pero, en principio son los mismos, yo tengo un nombre mejor, porque, si se, si se empieza a trabajar, en esa lógica, entonces, es mucho más fácil, que estas cosas pasen, con, con, con el proyecto de la, lo que estamos tratando, son, como dos cosas en paralelo, la más cercana, la, la más, fácil, con enormes comillas, es, que la unidad, empieza a publicar datos abiertos, en su funcionamiento, como organismo, o sea, de la misma manera, que, no sé, así publicaba datos abiertos, de su funcionamiento, o el INE, o el Mides, o lo que sea, estamos hablando de los datos estadísticos, de los datos, etcétera, no, no los datos científicos, de alguna manera, académicos, el tema es que, si logramos eso, y se genera una infraestructura, para la publicación de esos datos, entonces, ya tenés la infraestructura armada, a los demás, o por lo menos, conectás, eso, con la infraestructura armada, para los demás, a mi eso, es uno de los objetivos grandes, que tiene la academia, que tenés como dos universos, de publicación de datos, que tienen que convivir, que no son, lo mismo, porque no es lo mismo, cuantos estudiantes ingresaron, cuantos son del interior, cuantos son hombres, cuantos son mujeres, que los datos aumentan, y no sé si tiene sentido, que estén en el mismo repositorio, pero, pero si tiene que formar el mismo universo, de que la lógica de publicar los datos, penetre en la institucionalidad, eso sí, entonces, digo, la respuesta precisa, no la tengo, pero estoy convencido, de que va por ese lado, como de coordinar, y me aterro un poco, a veces, cuando me suena, que las iniciativas, como Colibri, o Silo, lo que sea, no están necesariamente, enganchando con el resto, de los actores, que tienen que enganchar, y ahí, creo que los representantes, de la que están acá, en el grupo de trabajo, o en el grupo de trabajo, o en el grupo de ganas, ee, y se van a hacer eso, ee, ee, no lo digo en el sentido de, esperen que ya viene, lo contrario, lo digo en el sentido de, que sepan que hay gente, trabajando en esto, y esa es donde la gente, debe cambiar, o sea, me parece que, no, por eso, yo pensé que no estaba, pensando en esto, no, 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 es una de las preocupaciones, de hecho, estamos haciendo, buscando justamente proyectos, que sean una excusa, a publicar los datos, a mostrar, que los datos, de tu nombre de datos, están publicados, en el cartálogo, bajo data, y obviamente, tendrían trabajo jurídico, ¿no?, ee, y es medio irónico, porque, yo sé que, desde el otro lado, se ve como, bueno, entonces vengan, si están trabajando en eso, traigan bien propuestas, pero desde el otro lado, lo ven como, nadie quiere hacer esto, entonces, en realidad, sé que el interés, está en los dos lados, falta, diálogo, y después de vuelta, ¿no?, proyectos, en los dos lados, y en los dos lados. Y, sumo, solo un par de, de reflexiones, bueno, Daniel es, el docente, por los sistemas, y, algunas de las discusiones, que solemos tener, con los estudiantes, de grado, que la mayoría, no son, un sector público, es, que un curso, de datos abiertos, en el gobierno digital, y, yo creo que acá, salieron, muchas cosas, que son conceptos, perfectamente aplicables, para otros sectores, ¿no?, y que, el concepto, sustancial, que hay atrás, de datos abiertos, es un concepto, que, que se está empezando, a entender, también, en el sector privado, como valioso, más allá de, que, obviamente, y en Uruguay, en particular, compartir información, parece un pecado, en el sector privado, eh, la realidad, digo, porque parece un pecado, porque nos cuesta compartir, también, estados financieros, porque, la mayoría de nuestras empresas, no son empresas abiertas, empresas de no cotizar, no son públicas, entonces, no tienen que, presentar información, pero la realidad, es que, la, la competencia, y la colaboración, en el sector privado, se está dando, y se está dando mucho, el caso, es el de las empresas, de la tecnología, de la CUTI, que comparten mucha información, a pesar de que, después, compiten en muchas cosas, y por lo tanto, hay mucho de esto de, de ellas, que hay mucho de, de la colaboración, entre pares, y la construcción colectiva, que hay mucho de lo que decía, eh, de la construcción del conocimiento, de poder utilizar la información, de darle, otros fines, que también tiene que ver con el concepto, que se usa quizás más en el sector privado, con el tema del consumidor, ¿no? consumidor, consumidor, el productor de contenidos, entonces, hay como cosas, que están pasando, en el sector privado, de que tienen una cercanía, con, con estos conceptos, que plantearán ellos. Obviamente, todavía no estamos en un estadio, donde alguien logre entender, de que están esos puntos en común, y todavía, en las empresas privadas, le faltan muchísimo, en dar ese salto, en el que tu negocio, no está, en los datos que vos, conservas, y no compartís, sino que tu negocio está, en tus capacidades, para ponerle arriba de los datos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay como mucho, mucho para desarrollar. Las empresas vienen trabajando mucho, en interoperabilidad, en conectarse, con sus proveedores, en servicios web, y cosas por el estilo, pero todavía, falta mucho, de convertir eso, en efectivamente público, ¿no? De, soy un supermercado, y publico, mi demanda de compras, en mi portal, como si fuera, el estado publicando sus, sus visitaciones, ¿no? Y en realidad, si vos miras a nivel global, ya existen portales, para el sector privado, con esa misma lógica, de, yo empiezo a comprar una silla, y no llamo a, a los dos proveedores, que conozco de sillas, sino, que le digo al mundo, que le sigo sillas, y que el mejor, que esté en condiciones, de proveerme de sillas, me provee, ahí lo mismo pasa, desde el lado de mi casa. me parece que hay un montón de conceptos, de los, de los, de los que están planteados, que, tendrían que lograr ser mirados, un poco más allá de la realidad, ¿no? y, 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 de, y, de, sino que también son cosas que, que deberían empezar a aparecer en el sector privado, más allá de que existen, principalmente en Google, las empresas, les cuesta muchísimo a esa historia, y que después tenés otros grandes actores, a nivel global, que manejan muchos datos, que obviamente no los comparten, porque están haciendo negocios, los matados, y esos son sus historiadores, ¿sabes? Pero ahí no, yo no veo contradicción, o sea, yo, yo no pretendo que, las empresas, hagan lo mismo que hace plata, el punto es, que no les, no explotan, el valor que está ahí, esperando ser explotado, alrededor de estos temas. Y acá, disculpen, especialmente de Acuti, pero, el sector privado de Google, hay un atraso, espantoso, en todo lo que tiene que ver con, con temas de apertura, y de vuelta, apertura no significa, que compartan su información privada, a lo que significa, aprovechar las oportunidades, de lo que otros abren, vamos a mirarlo, o sea, ni siquiera llego a lo del, portal de compras, que está perfecto como ejemplo, pero ni siquiera te veo que llegues a tanto. En primer lugar, en, todo este ecosistema, en el resto del planeta, el sector privado participa. Todos los otros países, donde hay, iniciativas de gobierno abierto, la plantación del sector privado, es súper activa. Porque son los principales beneficiarios, o sea, el Estado publica datos, que ellos los usan para hacer guita, o sea, es dos más dos, es cuatro. Y sin embargo acá, no. Incluso hay empresas que, consumen datos abiertos, y se lo guardan, con todo el secreto del Estado, como no sé qué día más se lo va a cubriar. ¿Se acuerdan nosotros decían, que siempre nos van a poner las mediciones? Esa es una de las razones. Nadie dice que consumen datos abiertos, como si estuviera mal, es un pecado, como que les diga vergüenza. Pero, directamente, en toda escuela uruguaya, hay mucha gente que viene de una lógica más, de la guerra, del software privativo, del software medio, de esa boludez, y se quedaron con ese, tanto en la trinchera, como en el japonés, en la isla, 30 años después, de la primera guerra. Entonces, no, hablan de lo que hacen. Hay, todas las empresas que trabajan en comercio exterior, que son datos abiertos de la aduana. Ya sabemos que los usan, pero no lo dicen. ¿Entendés? Eh, todas las que trabajan en temas de transporte, se tratan de intendencia, y así, sucesivamente, está lleno, pero no lo dicen. O no lo saben, o no lo aprecian, o algo por el estilo. Y el hecho de que no participen, es tremendo. insisto, en otros países, vos haces un hackathon, el sector privado es el principal proveedor de gente para ese hackathon. En 2018, ayudamos a, en esa lógica de consultoría, ayudamos a la intendencia a organizar el desafío TEA, Tiempo Estimado de Arrigo, o ETA en inglés. Donde lo que hicimos fue largar, eh, una troja de datos históricos, de recorridos de ómnicos honorarios, que se llamar en coche, y dijeron, el que traiga el algoritmo, usando, de vista artificial, no lo la, que más mejore mi cálculo actual, del tiempo estimado de arrigo, se gana, no sé, un alto, de 100 mil dólares, o eso. Eh, participó toda academia. ¿Entendés? O sea, no existe. Tenemos algunas de las empresas que trabajan en tema artificial, tipo, que ranquean a nivel mundial, que es como Pixi, por ejemplo, y no participaste en ese desafío. Participó solo en grupos académicos. No sé, no sé, no entiendo, el sector público se niega a participar, a la Cutis, la invita sistemáticamente a todas las cosas de orden abierto, y no participan, no entienden el valor, yo creo que tienen mucho laburo, y que están haciendo lindas palabras, y no necesitan inventarse cosas nuevas, pero no entiendo, cómo no le ven el valor, realmente a estas cosas. Eh, no entiendo cómo no le ven el valor, Eh, en particular dentro de este esquema, a mí me asusta más que la tarea en acá. La innovación abierta. El estado de la sociedad civil, viene llevando a la punta en todas estas cosas, desde hace años, o sea, están mucho más adelante del sector privado. Onda, a mí me haría fuerza, si yo estuviera en la Cutis o algo por el kilo. Eh, tengo otras cosas que están en el Wikinomics, el libro que está en la bibliografía, la base de bibliografía del curso, que tiene 20 años creo en ese libro, o sea, no estoy inventando nada nuevo. los desafíos, o sea, el formato challenge, el abuelo trajo a GSIB, eh, la ANI, perdón, este, y, un poco más que obliga a las empresas, a que hagan desafíos, todos usan un éxito rotundo, y sin embargo, no ves a nadie haciendo desafíos de innovación, por fuera de la ANI. O sea, no tiene indicación lógica. De datos a dios, hay millones de ejemplos, o sea, hay empresas que entiendan que se guían de vuelta, en los mapas, y todo lo demás, miles de cosas. Properati, acá, empezando el charlo, en la Argentina, eh, el barco de mobiliario, es un ruro de Uruguay, se trabaja aquí, aplicaciones para venta, y alquiler de inmuebles, y acá está Infocas, y hay dos o tres más. Properati, está ahí en el charlo, empezando el charlo, haciendo todo, en base a datos abiertos, consumiendo datos abiertos. y análisis inmobiliarios, y que se yo. Nadie lo copia. No entiendo, es como que tuvieras a Amazon al lado, y está vendiendo como loco, y no le copias las estrategias. Te juro, no entiendo, no entiendo lo que están mirando. Perdón, me gané, las empresas que te asusten, tipo el usuario Google Google. ¿Por qué no nos estamos mirando todos el banco, por el usuario Google Google? Es una charla tan grande. 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 Tán, tengo muchas de estas cosas, pero no me quiero caer. Perdón, yo lo sabía. Este, no. Es enorme el atraso. Bueno, de la tecnología financiera, por ejemplo, es abrumador. La sabrazón de hecho del sistema, es que generó por ejemplo una startup como Paganza, que pintaba súper bien. Nada, la terminaban vendiendo, creo que por cuchillolas, en términos negativos, a Santander. ¿No ha sido eso? Este, abranza, en una, en una lógica, de un mercado financiero, abierto, que no significa que no puedo consultar tu estado de cuentas. Significa que, por ejemplo, yo le puedo dar autorización, para que acceda a mis datos, o para que pague, no sé qué. La palabra es básica. El ABC, de la integridad financiera, que en el resto del planeta, el mundo desarrollado, que es una cosa normal, en Uruguay, es una vergüenza que no tenga, cuando tiene, la mayor industria de software por cápita, prácticamente del planeta. ¿Verdad? Lo que realmente me frustra, es que no es un tema de condiciones. Yo lo que veo es, condiciones normativas, prácticamente todas. y si querés alguna otra, hay que levantar los teléfonos, y lo resuelven. Condiciones a nivel de, infraestructura técnica, sobradas. O sea, por lo menos, en ningún momento, lo mencioné conectividad. Nosotros, tenemos el lujo, de ser una de las pocas organizaciones, en estilo de la sociedad civil, que jamás podemos pensar, si nuestro público, ni acceso a internet. Para nosotros, eso es un no tema. Eso es un empujazo. Lo mismo le pasa a las empresas. Este, condiciones de todo. Y sin embargo, tiene que estar el Estado, rogándoles por favor, que avancen. Cosas como, no sé, la interoperabilidad de los bancos. Hasta que no lo hicieron obligatorios, no lo hicieron, yo lo sé. No. Eso es algo que no voy a intentar. No entiendo bien esa negación, la lógica de apertura, no entiendo bien esa asusta de la palabra. Es, es muy raro. Pero ahí, están dejando el plata abrir a la mesa. Eso estoy, absolutamente convencido. Si, es, es general, es decir, la, la interoperabilidad, de, proveedor cliente, de tu guía, en negocios, en la empresa, tampoco es. No. Si, no es solo puti. Es, claro. Es decir, yo hago un medio de compra, y el otro lo digita, me lo facture, y yo lo vuelvo a pedir. Si, bueno, lo conoces. Es importante. Es un atraso tremendo. nada, también es muy importante porque es una de esas cosas que, no podés hacer un pleno, entiendo, el pleno, el pleno, la fibra. ya está, ya está, ya leí, ya están todas las condiciones, no hay más nada para hacer, te queda obligar, lo cual es la factura electrónica, es un ejemplo. Hasta que, digo, tal, había que generar, las normativas, pero, suelo, suelo se suman, cuando, danos llegadas a las empresas. La única razón, que se pasó a un propósito con ustedes, no era lo que yo, porque me envuelto en los papelitos, nada más. Pero, es un tema cultural y grande, que si no lo superamos, insisto, se está dejando mucha plata arriba de la mesa. Y por, y por, y por, por uno con software libre, por esa especie de juicio, que además ya está superado, por lo que cuando se hizo, se inventaron, se le hizo horrible el grupo ahí. Más allá de que se la suavizaron, ni que se yo, no. Quedó, claramente demostrado, que no era, que fue una catombe, que no pasó nada, que los mismos proveedores, que están caídas, vendieron software restado, que empezaron a, licenciar lo distinto, o usar los paquetes, y se lo siguen vendiendo, y sigue estando en la industria nacional, que están detrás de todos los desarrollos clínicos, el Estado no pasó nada. Este, y podrían estar, hay empresas chiquitas, que trabajan con software libre, con paquetes, que se usan en el mundo entero, y facturando, mucho más, que otros que siguen ahí, peleándose, por mantenerse en la lógica, que está, totalmente pequeñida. Es, es muy loco. ¿Qué es lo que me pregunta, de esa elección, de esa contribución, de esa contribución, con excepciones? Claro, trae el interés de locales, que no usan, y generan datos, con que, que se guardan, ni detenciones, que no son propietarios, que son propietarios, etc. Y eso, como se, el diablo con este, el gobierno abierto, la cosa es que, o sea, se perforó, se perforó, se perforó, con las excepciones. A ver, yo no soy particularmente radical, con estos temas, yo entiendo que hay cosas, que son, que no son, fácilmente sustituibles. Yo sé, SPSS, en el INE, o en los lugares que lo usan, no es que, bajás el SPSS, te bajás otra cosa, y ya está. Hay temas de costumbre, hay temas, de usabilidad, y otras cosas, para mí, ese no es el problema central. Y mucho de esto, también, como que está, atascado, en la lógica del software, de escritorio, de nuestra venta. Tipo, para muchos, cuando hablas de software clientes, siguen hablando, tipo, si usás Open Office, o usás Microsoft Office, no importa, eso es, no secundario, mucho más allá. Acá el tema es, el software hoy en día, se desarrolla en una lógica, que se llama la de dependencia. Vos usás un paquete, es que voy a ponerlo, porque es lo mismo. Usás un paquete, que depende de otro paquete, que depende de otro paquete, que depende de otro paquete, y así es un árbol de dependencia, que ningún humano puede meter en la cabeza, solo funciona porque existen cosas como NPM y GitHub. Y ese es el desarrollo de software moderno. Y ese me pasa el software libre, pese a que le pese. Si lo entendió Microsoft, Microsoft compró GitHub, y es el principal desarrollador de software libre del planeta, hoy Microsoft. que sigue vendiendo el Windows, sigue siendo cerrado, sigue el Logik, sigue siendo cerrado, sin embargo sabe perfectamente que la infraestructura del planeta entero, o que la infraestructura de la web, depende de, se va a hacer suma libre. No hay vuelta. Literalmente no hay vuelta. No es un tema de quién ganó, o quién perdió, es un tema de que, llegamos al punto donde, el conocimiento está tan interconectado, que sin estas lógicas de apertura, le está poniendo a un tope. Y eso solo es entendible. O sea, así es como, ya sabemos esto, ya aprendimos esta lección, que el conocimiento científico funciona así. Si cada persona se guardara su conocimiento, que desarrolla en un laboratorio, cuando usted sea, y no lo compartiera, la ciencia avanza más lento. Punto. Punto. Y con esto es la misma. Si, igual, yo, quizás a ver qué voy a hacer, ese punto, después de un punto, algo que me comentaba Natalia, sobre, la reproducibilidad, quizás, hacer abierto también el análisis. Porque hay muchas, quizás muchas de las cosas que, si una persona consume como dato, son las ganas, ¿no? Si. ¿Vos pensías en la literatura? 15 grados, es un análisis. Si, totalmente alto. Y, pasa con la niña pobreza, ¿no? De la niña pobreza, o como usted proyecta, un punto de vista de la situación. Y, en realidad, que eso estuviera abierto, el análisis. Sería lo importante también. O sea, no solo el dato, sino la respuesta del análisis. Claro, que eso es un gobierno, lo que yo quise decir, en ese punto, de la excepción, un gobierno abierto es un poco más alto, en lo que creen los datos. Si, si hay algún dato, que tiene un cambio, Si yo no llego a la forma de que lo trae el class, no alcanza. Y no solo que si te ayuntes, porque la posibilidad es que te estaba en la aplicación. Si, si, si. Y lo ves, o falso, o x. Si, o no tenés las instrucciones suficientes, o si estás saliendo pasos, o hay una caja negra de por medio. Exacto, no alcanza que me diga que me voy así. Tienes que estar todo. Si, a ver, hay como dos niveles para mirarlo. A nivel de gobierno abierto directamente a la transparencia del Estado, en líneas generales, si vos vas a publicar los resultados de los cambios, es suficiente. En líneas generales. Desde un punto de vista más científico o académico, ahí capaz que no. Por supuesto yo me inclino por publicar absolutamente todo, pero esto tiene que ver también con armar sistemas. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente que se asusta cuando ve este tipo de cosas, porque lo que me están preguntando es cómo trabaja hoy, y todo lo que tendría que hacer para llegar a eso. Pero eso es un problema de diseño de los sistemas. Y eso es lo que traté de decir con, por ejemplo, la importancia de desarrollar software público. Si yo, en línea vamos a intentar, ¿no? Si yo uso un software, que además de que es propietario, publica un formato propietario, que se yo, todo mi armado está pensado para que sea todo por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, hasta que se lo paso a otra oficina. Obviamente, hay un montón de laburo para atrás y repubblicar todo eso. Ahora, si yo tengo el software de gestión armado para que cada paso quede registrado, quede conectado con el paso anterior y quede publicado, eso deja de ser un asunto. Eso es uno de los organizajes que decía, por ejemplo, de la intendencia. Cuando crean un sistema nuevo, hace 10 años, o sea, todavía hay millones de sistemas que no noten nada así. Pero cada vez que crean un sistema nuevo en la intendencia, esos sistemas están pensados para, automáticamente, poder interoperar con el resto y publicar eso con datos abiertos. En muchos casos, publicar un dato abiertos en la intendencia es generalmente, o sea, clic en algo. ¿Se entiende? O sea, eso genera el archivo. Y después es simplemente poner el enlace a ese archivo en el catálogo o lo que sea. Obviamente es más trabajo reinventar todos los sistemas. Nadie está pretendiendo que apagues el INE y mañana todo ande de esa manera. Pero sí podés, cada vez vas a invertir plata, sobre todo en software, que sea software que te ayude a ir hacia ese lugar. Ahí es donde está el desafío más grande. Y al punto de que te importa menos si es libre o no es libre, que si hace eso o no hace eso. Yo no me voy a pelear con, no sé, un director imaginario o directora imaginaria de algún organismo por la licencia de software que usan. Me preocupa muchísimo más que ese software tenga que se llama apertura por defecto, que es justamente todo este tipo de lógica, que la licencia es que usan. Es verdad. Son unas cosas que cuesta, y entiendo que cuesta, es verdad, porque son, es repensar desde un punto de vista sistémico de cómo se opera. Estamos en medio de un cambio de paradigma grande. No, y a veces sí, en realidad la transparencia cuesta, igual se le cuesta a las empresas, también le cuesta a los técnicos en los lugares. Es ponerse a poner en análisis, es también un punto de vista sistémico. Sí, o sea, encontrar lo que hacíamos, que hago esto medio así, y no sé qué. Eso lo va, encontrar el código, es fuerte. Es como de tan... Son como dos caras, que cueste la transparencia por un tema de opacidad. En líneas generales yo aprendí, y nos aprendí, de que no. Y por líneas generales no hay oposición a la transparencia, en general es. Pero sí hay esos miedos, tipo, bueno, yo sé que estos datos son una despreviligida, y no tengo ganas de que me tomen, pero mis colegas también. Pero... Muchísimas gracias. Pero bueno, en realidad, eso te hace que los mejores, porque vos no vas a empezar un poco. Aparte del trabajo, lo voy a presentar. Además, si sos un saludo público, no vas a charchar. Y sí. No sabés, hay un alimento de incentivo a mejorar los datos. Bueno, a tu servicio fue donde lo aprendimos, y después se replicó en todo lo demás. Nosotros nunca descubrieron tantos errores en los datos, como los primeros dos días de publicado a tu servicio. Comentaron a llover comentarios de usuarios, usuarias, que decían, esto es incorrecto. Comentarios de los propios prestadores de salud, que habían enviado sus declaraciones juradas al MSP. Que me habían escrito llenas de errores, igual no, con esto, 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 esto. Y bueno, sí. Todo eso es como avanzar. O sea, capaz que no se lo vuelvo a obligar, pero no hay como desincentivarles. Bueno, pero es un lindo nacho, publicamos datos, y bueno, a una hora de cada vista. Cuando salimos, bajamos los precios de tickets. Porque cuando nadie los miraba, había prestadores que tenían tickets muy diferentes de otros. Los pusimos en el internet. No sabían cuánta gente había en las páginas. Hubieron en el Estado cinco personas, pero fue lo que hicieron en la comparación. Vieron que estaban 200 pesos arriba, y empezaron a mandar declaraciones juradas nuevas con precios más bajos. y eso es una de las ventajas de la transparencia. Y en la competencia. Y en la competencia. Sí, sí. Vamos. Bravo. Bueno, la parte. El director de... Top. Opa. A mí es más más condicional que se haya cuadrado. Están tratando cosas artificiales. Sí.